Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi canal. Acá les traigo otra receta. Les he preparado este delicioso flan de banana. Así que acompáñenme a ver los ingredientes y la preparación que es súper fácil y con muy poquitos ingredientes. Voy a ocupar dos bananas, de preferencia tienen que estar bien maduritas. Una lata de leche condensada de 14 onzas. 4 huevos talla L. Una taza y media de leche entera. Yo estoy ocupándola 2% pero le recomiendo la leche entera para que le quede mucho más cremosito. Voy a ocupar una cucharada de esencia de vainilla. Eso le ayudará a darle un rico sabor y también para que no le vayamos a sentir olor al huevo. Y también voy a ocupar una cucharadita de esencia de banana. Y miren como es clarita, no se ve en el recipiente de esta. Pero miren aquí está la cucharadita. Eso le va a ayudar a dar un riquísimo sabor y aroma a nuestro flan. Y 3 cuartos de taza de azúcar. Esta es para el caramelo. Así es que esos son todos los ingredientes. Vamos a empezar preparando el caramelo. Aquí tengo el sartén donde voy a preparar el caramelo. Ya lo tengo calentando. Miren lo que voy a hacer es poner el azúcar. Los 3 cuartos de taza de azúcar que les dije. Y ahí vamos a esperar hasta que se empiece a derretir el azúcar y se vaya formando el caramelo. Ya les voy a mostrar. Miren ha pasado un minuto. Yo creo que ustedes aquí alcanzan a ver como miren ya esto se está desmitiendo el azúcar. Le vamos a mermar la temperatura. Y aquí sí ya vamos a ir meneando. Miren para que no se nos vaya a quemar nuestro caramelo. Ya el caramelo ya está listo. Ahora lo que yo voy a hacer es... Ya el fuego ya se lo apagué. Lo que voy a hacer es ponerlo en el molde donde yo voy a hacer el flanco. Y ahora lo que vamos a hacer es regar unas paredes del molde. Con mucho cuidado no se vayan a quemar. Y lo vamos a dejar ahí para que se cristalice. Porque cuando ya nosotros ponemos el flanco, este caramelo tiene que estar bien duro ya para que no se nos vaya a mezclar con la mezcla del flanco. Así que reservo y voy a ir a preparar la mezcla. Y miren ahora vamos a preparar la mezcla. Aquí en el vaso de la licuadora voy a ir agregando los ingredientes. La leche condensada. Y voy a ir agregando los huevos. La que puse ahorita es la esencia de banana. Vamos a hacerlo así para que no se nos vaya a ir una casca. Ahora le voy a agregar la esencia de vainilla. Y le voy a agregar las bananas. Miren. Y voy a licuar por un minuto nada más. Ya estando listo, ya está licuado. Lo vamos a poner en el molde donde miren ya el caramelo ya se enduró. Y lo voy a ir pasando por el colador. Miren, yo lo paso por los coladores porque tal vez tiene ahí como cositas de la banana. O para que nos quede más bonito. Y para esa espumita que hace con el mozo que nos licuamos también nos va a ayudar. Y aquí miren, tengo esta bandeja. Como este plan lo vamos a cocinar al baño María. Así es que le voy a agregar agua. Le voy a agregar unas dos a tres tazas de agua más o menos. Dos tazas está perfecto. Miren, ahora lo que voy a hacer es sentarlo. Y lo vamos a llevar a cocinar a 350 grados Fahrenheit. Aproximadamente por una hora y media. Más o menos. Bueno, miren chicos. Ya el flan aquí está. Yo ya lo dejé toda la noche. Tiene que estar bien frío para poderlo desmoldar y que no se nos vaya a quebrar. Se me cocinó exactamente en una hora y media. Lo que nosotros hacemos es que le insertamos un cuchillito, un palito para ver si ya sale seco, que ya está. No lo vayamos a dejar precocer porque se nos va a dañar. Y bueno chicos, miren que rico como se mira. Así que en este momento yo lo voy a partir para que ustedes puedan ver la textura que le ha quedado. Bueno chicos, miren, yo quiero mostrárselos, miren como ha quedado de riquísimo y está bien cremosito. Miren, así es que anímense para que lo preparen hoy para año nuevo, para noche buena. Y miren que rico así ve. A mí me encanta con mucha miel, por eso me gusta ponerle bastante caramelo. Bueno mis bellos, yo espero que les guste mi receta de flan de banana, fácil de preparar y muy delicioso. Y también no olviden suscribirse a mi nuevo canal y al canal de mi hija Jackie. Saludos para todos, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye bye.